Y esto dice, ¡algo para los jóvenes sabrositos! ¡Algo, San Pueblo San! ¡Vamos a ver que nos baila mejor! ¡A ponerse subiendo la colita! ¡Vamos, Lucho! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡mando! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡mando! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡mando! ¡A ponerse subiendo la colita! ¡A ponerse subiendo la colita! ¡A ponerse subiendo la colita! Pachoco, bailarín, baila mambo, Pachoco, baila mambo Uno, dos, tres, baila mambo, Pachoco, baila mambo El huevo es bailarín, baila mambo, El huevo es bailarín, baila mambo Uno, dos, tres, baila mambo, Pachoco, baila mambo El huevo es bailarín, baila mambo, El huevo es bailar mambo Uno, dos, tres, baila mambo, El huevo es bailar mambo Uno, dos, tres, baila mambo Uno, dos, tres, baila mambo, El huevo es bailarín, baila mambo ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, es la que quiere bailar, porque ella no baila Su papá, que dice su mamá, que no, que dice su papá Que sí, que baila esa niña, sí, sí, que quiere bailar, mamá A ver, a ver, a ver, a ver, a ver El hue hue bailarín, marca el paso El hue hue, marca el paso Un, dos, tres, marca el paso El hue hue, marca el paso El hue hue bailarín, marca el paso El hue hue, marca el paso Un, dos, tres, marca el paso El hue hue, marca el paso El hue hue, marca el paso Ok, ok, hay que dar su temita Bien, pues, por aquí, por aquí nos están trayendo El hue hue, marca el paso